Estamos en la Junta de Vecinos número 19, acá en Varsovia, 65A, esta es Comuna de Loprado. Ahora, de esto de esta valla común, está inserta dentro de la lucha territorial, de un frente territorial. Trata de situarnos para entender lo que es el cordón de las rejas norte y cómo se sitúa esta realidad hoy día. La red de la valla común nació directamente de una visualización, de una necesidad que tenía el territorio. A través de este contexto pandémico y las bajas de trabajo y todo de la gente, nace desde el frente territorial de la reja, de una de las tantas formas de expresión que tenemos de llevar la lucha territorial al pueblo, la visibilidad de que la gente también se puede juntar para hacer cosas buenas. Partió uniéndonos desde la misma base del frente territorial, gente que estaba trabajando ya ahí. Y nos dividimos tratando de hacer como un proyecto un poco más ambicioso. Tratar de tener una huerta comunitaria que hace muy poco, y eso hago un hincapié, hace muy poco nos barrieron la huerta comunitaria. Por completo la teníamos acá en el Parque Alameda, una huerta bastante grande, nos barrieron todo lo que había, brotes nuevos de ajo, acelga, lechuga, alfalfa, tenemos muchas cosas y lo barrieron completamente. En conjunto con esta olla común, de que de alguna manera lograr en algún minuto, quizás viendo futuro, que quizás las ayudas van a empezar a caer, quizás tener una manera de sustentar, quizás ya sean verduras, en lo que más podía aportar la huerta. Y bueno, estamos sustituyendo directamente con aportes de toda la comunidad, básicamente. No hablamos de autogestión porque toda la comunidad está ayudando. Y eso, básicamente. Ahora, ¿qué visualizas para los próximos días? Por ejemplo, algunos sectores han llamado a una protesta este día 2, el control que está ejerciendo el gobierno, por ejemplo, el instructivo hacia las ollas comunes. ¿Cómo visualizas lo que se viene en los próximos días? Yo creo que, bueno, va a ser un poco más fuerte el tema del control y necesitamos unirnos. Más entre las ollas comunes, ya sea en apoyos, ya sea en difusión de todas las ollas entre todos, difundiendo entre todos, porque realmente sí hay un protocolo que salió hace muy poco, que es el tema de permisos solidarios, que le llamaron ellos. Pero el tema de ese permiso solidario compre a cinco personas solamente que trabajen en la olla. Y la realidad de todas las ollas que comprenden este cordón lobrado es completamente distinto. Hay muchas... Vamos a conversar con Ingrid. Ingrid, ¿dónde estamos? Estamos aquí en la calle Varsovia 65, una sede que ha sido prestada por estas dos últimas semanas para hacer la olla solidaria que le llamamos nosotros, para que ya la gente de acá, los vecinos, se pongan la mano al corazón y a la vez la mano en su bolsillito para más ayuda, porque empezamos con 60 colaciones y ya vamos en 120, yo creo que ya llegamos a 150. A pesar que este es un barrio antiguo, de más de 50 años, gente profesional, pero carecen también y es un barrio antiguo y que refleja ahora, se está reflejando en la olla solidaria que tenemos acá. Y a la vez se refleja porque nosotros, a pesar que estamos en pandemia, la pandemia no es solamente por comuna, la pandemia es en todo territorio nacional. Y por eso, nosotros somos todas compañías de diferentes territorios y estamos unidos acá en esta sede que ha sido otorgada por estos dos días. ¿Cómo la sientes? Bueno, esto, como dijo Ingrid, es una ayuda solidaria de parte de las vecinas y vecinos y la verdad es que es un sentimiento encontrado de injusticia porque en este caso Ingrid les pidió ayuda a los vecinos y vecinas, que son los que nos han ayudado solidariamente, pero los que deberían estar poniéndose en este caso son desde el gobierno, son los grandes empresarios que deberían estar pagando la pandemia en este caso. No deberíamos ser nosotros los que estamos sufriendo el hambre porque esta organización nace de eso. Nacimos de la calle en octubre cuando nos encontramos al estallido social y ahora estamos viendo nuevamente como el empresario se llena los bolsillos y nosotros tenemos que recibir migajas, porque eso es lo que estamos recibiendo. Estamos en octubre, a raíz de la vuelta social, nos pusimos a contar como vecinos y como gente que vive en el sector. La verdad es que todos nos convertimos en la guerra con la reja. Ahí nosotros empezamos a vivir de resistencia y un poco de lucha en relación a existirnos de besos y un poco de igualdad en relación a lo que se veía hoy en día. Empezamos a juntarnos en relación al monodito que quedó en la reja con la nueva, no sé si lo han visto, decimos el nombre de todas las personas que fallecieron y en verdad que mataron. Y en relación a esas personas, se formó la comunión, las personas que se llamaron a toques. Quisimos armar algo, quisimos empezar a organizarnos, quisimos empezar a detendernos de nosotros, que debemos detendernos en este interno, como los municipios, las juntas que decimos. Pero a raíz de lo que sucedió con el dicho de este coronavirus, tuvimos que empezar a cambiarnos nuestra naturaleza y quisimos seguir ayudando a la gente. Todo lo siento en relación al territorio. Comunión en relación a la que se viene. Se viene un poco de reflexión en relación a la gente. Se está utilizando los servicios de la gente para que la gente se organice y de alguna manera, más que organizarla, tener controlada de alguna manera la población. Se busca de alguna manera. Es como una pequeña dictadura de alguna manera, pero disfrazada de algo. Es muy complejo lo que se está viviendo porque hay mucha incertidumbre en relación a cómo ataca el virus, cómo se reacciona. Pero lo que hemos visto es que siguen utilizando este virus para seguir imponiendo normas, seguir utilizando el virus para, en verdad, para hacer retrocesiones para la gente. Y acá lo único que vemos es, en vez de, no sé, que voy a hacer, normas que apaguestan, gente que ayude, lo único que hacen es seguir colocando normas por debajo, y que la gente está en un inconsciente, preguntando que no morir. Y lo único que están haciendo es preocuparse de que la gente esté bien, seguir colocando normas túpidas con la ley de grafite, y otras cosas no. Creo que el Estado se está aprovechando un poco de esta conmoción, tanto mundial como nacional. Hay un cierto aprovechamiento de parte del Estado. Gracias.